¡Hola chicos! Bienvenidos a la clase de inglés. Hoy día vamos a aprender una nueva sesión. Tenemos aquí el título, I love animals. ¿Qué significa? Me encantan los animales. Hoy día vamos a hablar acerca de algunas especies de animales y el lugar donde ellos viven, ¿ok? ¿Cuál es su hábitat natural? Ojo, les recomiendo tener su material a la mano listo porque voy a traducir la primera parte de las actividades, ¿ok chicos? Así que pueden pasar el video para estar todos listos, ¿ok? ¡Empezamos! Tenemos aquí algunos pequeños diálogos de niños que han podido visitar el zoológico, ¿sí? Vamos a ver qué digo que dicen los niños. El primero dice, I went to the zoo yesterday and I saw a lot of wild animals. Vamos a ver qué es lo que dice esta niña. Dice, I saw a big elephant. Yo vi un gran elefante. It came from Africa. Viene de África. Vamos a ver lo que dice la siguiente niña. I saw a lion. Lions live in the jungle. They have a bashing man. Yo vi un león. Los leones viven en la selva. Tienen una melena esbelta. Vamos con el siguiente, a ver, las tres niñas, ¿qué es lo que han visto? Dice, we saw two crocodiles. Vimos dos cocodrilos. They live in the swamp. Ellos viven en el pantano. They have sharp teeth. Tienen, ellos tienen dientes filudos o filosos, ¿verdad? Entonces, estas son las experiencias que están contando los niños cuando fueron a visitar el zoológico. Sin embargo, estos animalitos viven en el zoológico, pero no es su hábitat real. ¿Cuáles son sus verdaderos hábitats? Ocean, que es el océano. Plane, llanura. O también jungle, que es la selva. Ahora aquí, tengo aquí dos palabras, el live y libes. Ambos significan vivir. Sin embargo, vamos a ver cuál es la diferencia de ambos. ¿Cuándo voy a utilizar live y cuándo voy a utilizar libes? Tenemos aquí el primer ejemplo. Dice, lions live in the... ¿Dónde vivirán los leones? Muy bien, en la selva. Aquí en inglés se dice, yango. Entonces, escribo aquí, yango. Ya está. Yango. Aquí en el segundo ejemplo dice, lion, libes, in the... Ya sabemos que viven en yango, en la selva. Ahora, aquí en estos dos ejemplos yo voy a observar la diferencia. ¿Cuándo utilizar live y cuándo utilizar libes? En la letra A, al decir lions, con terminación en S, quiere decir que hay muchos leones. Plural. Es como en español, ¿verdad? León, uno, leones, muchos leones, ¿cierto? Lo mismo en el inglés. Este es el plural. Entonces, como acá tengo plural, significa que hay muchos leones. Por lo tanto, voy a utilizar live. Sin embargo, en la letra B dice lion. Ya no veo la S al final. Eso significa que solo hay uno. Entonces, cuando hay solo uno, al verbo live le voy a agregar la letra S. Entonces, va a ser libes. Entonces, el león vive en la selva. Esa es la diferencia entre live y libes. Live es para plural y libes es para singular, ¿ok? Vamos con el siguiente. Es súper easy. Ustedes solitos lo pueden ir resolviendo. Dice, letra C, letra C, rhinos, observen, terminen en S. Si terminen en S, quiere decir que está en plural. Hay muchos. Rhinos, inda, el rinocerón, perdón, los rinocerontes, ¿serán live o libes? Live, porque hay varios, está en plural. Los rinocerontes viven, ¿en dónde? Ocean, plain o jungle. Bérrigo, plain, llanura, inda, plain. Los rinocerontes viven en la llanura. Next, siguiente. Ostrich, espacio, inda, ostrich. ¿Termina en S? No, quiere decir que como no termina en S, es singular. Entonces, como es singular, ¿qué debo colocar? Live, olives. Bérrigo, olives. Entonces, coloco el verbo con la S al final porque es singular. Ostrich, significa avestruz. El avestruz vive en la... ¿Dónde vive en la avestruz? Ocean, plain o jungle. Plain, la llanura. En el océano no lo voy a encontrar y tampoco en la acera. Plain, llanura. Ahora sí. Next, siguiente. Ajá, acá hay una trampita. Observen bien. Dice, octopus, inda, el pulpo. Miserica. Es plural porque termina en S. Error. Octopus es una palabra especial. Significa que así tenga la S al final. Solamente hay uno, ¿ok? Octopus, pulpo. Ahora, miserica, pero si termina en S, ¿cómo puedo diferenciar que es singular o plural? Fácil. Si acá dijera, por ejemplo, el número five, ahí diría amis. Dice cinco, entonces quiere decir que hay cinco pulpos. Pero como no tengo ninguna cantidad, solamente es uno, singular. Octopus, entonces, como ya descubrí que es singular, a pesar que lleva la S, ¿cuál será el verbo correcto? Live o libres. Libres. Muy bien. Bien, recordemos que octopus es un sustantivo especial. Libres. Inda. Entonces, ¿el pulpo dónde vive? Ocean, plain o jungle. Very good. Ocean. Entonces voy a colocar aquí ocean. Super easy. The last, el último. Sharks. Inda. Ah, miserica, casi termina en S. Yes. Quiere decir que hay varios tiburones. Entonces, ¿qué debo colocar? Leaf o libres. Leaf. Dijimos que leaf es para plural. Inda. ¿Dónde viven los tiburones? Ocean, plain o jungle. Ocean. En el océano. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, ¿se han dado cuenta? El uso de libres es súper easy, súper fácil. Solamente tienen que observar bien los sustantivos. ¿Sí, chicos? Recuerden practicar las frases, el vocabulario en casita. ¿Sí, chicos? Así que nos vemos la siguiente semana. No olviden lavarse bien las manitos. Bye, bye. Bye, bye.